Shanik en Fórmula, con Shanik Berman. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, como todos los días, de lunes a domingo. Muchísimas gracias de corazón de permitirnos entrar en sus casas y alegrarles un poquito el día, espero. Y ustedes alegrándolos a nosotros, compartiendo con nosotros este programa. Y hoy me acompañan para conducir mi querida Magali Chávez. ¿Cómo estás, Magali? ¡Hola! Muy bien, muy contenta, muy contenta, porque hoy es un día muy especial para mí. Al ratito vamos a decir. Al ratito se los cuento, al ratito se los cuento. Está Emilio Morales, ¿cómo estás, Emilio? Feliz y contento de estar desde acá. Y estoy yo de manteles largos, por eso me vestí de blanco, porque estoy muy contenta que Raquel Vigorra aún nos acompaña a conducir. ¡Bravo! ¡Los amo! Mi Shanique estaba yo muy contenta y me sentía yo muy segura de haberme levantado temprano para arreglarme, que voy a compartir en tu programa, hasta que le veo la personalidad a Magali y me deprimí. No, no, es que a Shanique se le olvidó presentar a Magali y las niñas. ¡Qué bárbara, Magali, comparte! No, lo que pasa es que acabo de terminar de hacer ejercicio. Ustedes saben que uno se tiene que levantar temprano y andar en forma. Entonces, ando así como que ni me veo, ¿verdad?, con este color, pero me siento cómoda así. ¡Jesús bendito! O sea, Magali ya está como nuestra querida Leida Núñez, que cuando le dijimos, ¿operaste las bubos? Dicen, no, 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 es que con el calor se me inflaman. Bueno, si Magali se va ahorita a la playa, no quiero pensar lo que pueda pasar. A ella con el ejercicio. Bueno, Rami, quiero platicarles que estoy muy preocupada porque Ninel Conde asegura, o sea, esto ya llegó a las hijas mayores, de que ya amenazaron de muerte, tanto a ella como a su familia, por decir cosas que incomodan a Giovanni Morales, el papá de su hijo. Vamos a escuchar qué es lo que dice. El ceder de este personaje, Medina, es a través de la intimidación, a través de la manipulación, y pues bueno, no me extraña esto que está sucediendo, el hecho de amenazas, que si sigo hablando, pues voy a pagarlo con mi vida. Entonces, creo que es importante exponer esta situación y hacerlo responsable de cualquier cosa que me pase a mí, o a mi familia, o a mis padres cercanas, amenaza a mis asistentes, esa es su manera de funcionar, de proceder, amenazar todo el tiempo, intimidar, actuar a través del miedo. Y lo más preocupante es que mi hijo está en manos de esta persona. Eso es lo que me tiene muy, muy ocupada de esta situación. Se ha sido capaz de separar a un niño de su madre durante más de dos meses sin tocarse el corazón, a base de mentiras, mentiéndole a la autoridad, sintiéndose inmune, no sé en qué o por qué o en quién se escude, bueno, sí sé, pero en su momento lo tendremos que exponer, si es necesario. Se siente inmune, entonces pues al sentirse protegido, pues es capaz de cualquier cosa, yo menos. Lo que pedimos y lo que yo pido, exijo, es que se agilice todo este trámite que ahora está actuando este señor para engañar a la autoridad, haciéndole creer que el niño ha vivido con él, lo cual es una mentira. Extraño a Emanuel, me siento desesperada y pues no veo que avance la situación. Bueno, rápidamente es que ella dice así como que él fuera un señor que lo agarró en la calle. Ese señor que ella dice que es tan agresivo y violento y que tiene a su hijo, pues también es hijo de él. Y ella lo escogió a él para tener ese hijo. Entonces eso con la pena fue decisión de ella. Tener el hijo con ese señor agresivo que todos ya conocen, como dice ella, ella decidió tenerlo y le dijeron varias referencias. Yo lo que digo es, mejor que haga las fases con él porque eso de que, porque el único que sufre es el niño. Entonces mejor que haga las fases con él y no tanta demanda y no tanta denuncia. ¿Ustedes qué opinan? Que a veces no se puede. Pero a veces no se puede, Shanika, a veces en este tipo de relaciones tienes que acudir a la autoridad. Lo malo es que en este momento pues está todo cerrado, los juzgados y demás. Es la situación más crítica. Ahora, van a empezar a abrir poco a poco, esperemos que los juzgados, porque así como ella, hay muchísimas mujeres y también hombres que están con este litigio y la autoridad es la única que tiene la última palabra. Pero también es importante que se fije la gente, que nos fijemos en quién te enamoras, con quién vas a tener un hijo para que puedas evitar dentro de lo posible caer en este tipo de cosas. Ahora, lo que también creo es que Ninel está muy bien aconsejada por la abogada, que sabemos que es una abogada ya muy voraz para estos temas. De pronto también son como cosas y elementos que ella está diciendo nada más para hacer más grave la situación y que le entreguen al niño. Pero, Emilio, ¿cómo vas a conocer a una persona antes de pasar por este proceso para poder conocer a ese tipo de personas? O sea, cuando tú estás con una pareja, no te da esa cara, sino hasta que sales con estos problemas. No, no, no. Al mes, ya sabes si toma mucho, si es violento, si es gritón, más todo lo que salió... Y nunca terminamos de conocer a nuestras parejas. Es verdad. No, pero no. Pero no. O sea, no puede ser que uno se divorcie de un señor, tres hijos después, 20 años después, que porque era alcohólico cuando desde el día uno toma mucho. Pero bueno, ya platícanos de Yadira Carrillo, mi querida Raquel Vigor. Ayer cumplió años, Yadira, que a mí me encanta. Se ha comportado como una señorona, sobre todo con la prensa. Siempre se lo ha aplaudido. Ella no ha dejado de ir a visitar a su marido al reclusor y cuando se encuentra a la prensa siempre es tan amable y tan señora. Ayer estuve con ella en el chat felicitándola. Ella me dijo que estaba muy contenta, pero creo que tenemos una nota, Michani, del cumpleaños de Yadira. Ahora, a solas. Vamos a ver. ¿Un cumpleaños diferente? Todos son diferentes, todos. Y es muy bueno que aprendas que en la vida vas de paso y que hoy puedes tener y mañana no tienes. Está muy triste mi suegra por no poder venir. Todas mis cuñadas, mis hermanas, todo el mundo que no puede venir, sí, se siente una tristeza brutal en la casa, en casa de Juan, claro. Y él, o sea, él allá adentro, por supuesto, una tristeza tremenda. Estoy aquí con él y estaré siempre y donde él esté, en las condiciones que él esté, siempre estaré para apoyarlo, amarlo, cuidarlo, protegerlo. Y el tener o no tener, eso es lo de menos. Siempre lo más importante es amar a los demás. Qué bonito amor, qué bonito matrimonio, qué bonito corazón, en las buenas y en las malas, ¿no creen? Ay, no, la amo, la amo con locura. Y a ti, cumpleaños, mi reina, que cumplas muchos años más con salud y que pronto, prontísimo salga Juan de Collado de la cárcel, porque qué pecado. Pero, Magali, platícanos, ¿está o no está enfermo Julián Gil? ¿Y de qué? Pues es de qué creen, que Julián Gil estaba muy preocupado porque pensó tener coronavirus, pero él se sometió a una prueba. Vamos a ver qué nos dice. Hola, hola. Bueno, les cuento que ayer me sentía un poquito como mal, me sentía como gripado, me sentía cansado. Sentía como síntomas de gripe, no tuve fiebre, pero bueno, justo me habían avisado de que aquí en Miami hay un sitio que es un doctor especializado que se dedica a hacer las pruebas de COVID. Y hoy, pues, bueno, mejor no hoy. Anoche no dormí nada porque, pues, la verdad que no es que sea hipocondriaco, pero así como me preocupé porque empecé a sentir emociones. Siento más raro, ¿no? Entonces, voy camino a hacerme la prueba. Y bueno, sobre todo para estar tranquilo y para prevenir y sobre todo para, en caso de que esté positivo, pues. Magali. Sí, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Ahora sí que lo mejor de todo es que todo salió negativo, él está muy bien. No, no ha salido. No, no ha salido negativo. Lo importante es hacerse la prueba. No, que ven camino a hacerse la prueba, pero bueno, eso es irrelevante. Yo sí creo que a lo mejor lo que tiene es una gripa. Es una gripa, es una gripa que va a pasar. Espera, pero eso es lo primero que dijo yo, no es que sea hipocondriaco. Todos los que empiezan con esa frase es que son muy hipocondriacos. Pero no está nada mal que se haya hecho la prueba, al contrario, está padrísimo que haya tenido la posibilidad de hacerse la prueba. Yo sí me sentí, yo sí me sentí hace unos días, me fui a hacer la prueba y créanme que uno en la mente luego se hace ideas. Ideas y luego... Oye, en 60 días, mandé. 60 días encerrados te da tiempo para avanzar en muchas cosas. Muchísimo, muchísimo. De verdad, que uno está encerrado, pasa por aquí miles de cosas, miles de cosas. Oye, platícanos de Julio Preciado, mi querido Emilio. Hablando de gente que ha pensado que tiene coronavirus, ayer corrió como reguero de pólvora que el querido Julio Preciado tenía el COVID-19. No tiene, no tiene coronavirus, qué bueno. No tiene, pero que se cuide. Se fue el Día de las Madres a dar concierto después de un trasplante de riñón, no manches, también, no manches, pero no tiene. Nos damos un corte, ya volvemos. Bueno, pues estas mañanitas se las cantamos a la mamá de Magali, que hoy es su cumpleaños, a María de Rosario Chávez, la mamá de Magali Chávez. Muchas felicidades a tu mami. Ay, gracias, Mishan. Yo le quiero mandar un beso, mil bendiciones para mi madre, que es todo para mí. Muchísimas gracias por la felicitación. Ay, no, que cumpla. Muchos años, que Diosito me la preste muchos años. Ay, sí, por el amor de Dios. Y bueno, quiero decirles que ya ven que falleció COVID, Brian, Vanessa, Brian, su esposa, no más se dedó. Ay, esa miseria, ese cambio de un bolsillo, 41 millones de dólares. Pero hay gente que no quiere todo, que quiere todo y más. Entonces, no solamente que se quedó con 41 millones de dólares, sino que encima demandó al piloto y a la compañía de aviones por compensación monetaria, que dio una compensación monetaria millonaria, porque supuestamente los culpó de homicidio culposo por matar a su esposo y a su hija. Entonces, ¿qué creen? Que ahora se le retachó todo y el hermano del piloto dice que todo es culpa de COVID, Brian, y que le tienen que pagar a ellos, a la compañía de aviones, por la muerte de su hermano y la destrucción del avión, porque ellos lo obligaron sabiendo que las condiciones climatológicas... ¡Guau! Ellos le dijeron, el piloto y la compañía le dijeron, no debes de volar, y él dijo, vamos a volar y me vale un cacahuate. Y como ya está muerto, pues, para saber si fue cierto eso o no. Pues, ha de tener testigos, ¿no? A lo mejor tiene testigo, un audio o algo, no sabes, porque en este tipo de situaciones, sobre todo en Estados Unidos, que son tan derechos con la ley y que se sabe de estas demandas, seguramente cuando le autorizó para volar, tiene que haber tenido grabado algo, ¿no? Quizás... Tienes que firmar el papel de que estás volando en condiciones climáticas no favorables, pero que aún así el cliente exige eso. Entonces, pues, le retacharon la demanda, como dices tú, ya se murió el piloto, ya se murió este COVID, ya lo deberían de dejar, pero esta avaricia de dinero es una tragedia. Va a haber despelucadero por millones de dólares. Al final, todos se me van a quedar los abogados porque no van a llegar, yo creo que nada. Pero platícanos, mi querida Raquel Grigorra, guapa, hermosa, ¿qué está pasando con el príncipe Andrew y quién es el príncipe Andrew? Oye, otra vez, escándala en la Casa Real Británica. Esa, fíjate, la pobre reina, ya ves que libró el COVID, libró el COVID. Pero no va a librar, yo creo que un infarto, porque cuando no es el hijo es el nieto, pero siempre hay mitotes, muy finos, muy finos, siempre hay mitotes en la Casa Real. Es la primera monarca británica que cumple el jubileo de Zafiro, porque cumple 90 años. 90 años ha vivido esta señora sorteando de todo, sobre todo su tercer hijo, el príncipe Andrew, que está involucrado nuevamente en un escándalo. Ya ven que el príncipe Andrew apareció, unas imágenes acudiendo a la casa de Jeffrey Einstein, este señor que estuvo hasta en la cárcel, se suicidó, estuvo acusado de pedofilia y demás. Bueno, la Casa Británica negó que el príncipe nunca había tenido un comportamiento inapropiado, lo separó de sus actividades y demás. Bueno, ahora, nuevo escándalo. Resulta que le depositó a la exsecretaria de su fundación 400 mil euros. Ahora explíquele usted al pueblo esos 400 mil euros que le depositó a la exsecretaria de qué son y por qué son. Entonces, el príncipe Andrew nuevamente, hacía muy poquito, también había salido otro escándalo que él compró con su ex Sarah Ferguson. Ya ves que siempre también tenían escándalos entre ellos. Habían comprado un chalet y no lo habían terminado de pagar, ese fue otro escándalo. Bueno, la reina cumplió sus 90 años el lunes, pero la pobre no la dejan festejar en paz. Entre el príncipe Harry, entre el hijo, pobrecita de mi reina Chabelita, la han de traer bien agobiada. Oye, una cadena de oración. ¿Sabes qué? Que el día que se mora la reina Isabel, ya lo habíamos dicho en estos días, vamos a, el mundo entero va a llorar. Porque qué clase, qué señora, qué, ella, fíjate, de verdad, de verdad nació aristócrata. Y no me refiero en su, de su sangre o de sus padres o de su herencia, sino de su trato, de su personalidad, de su clase brutal como una reina. Como deberíamos de ser las reinas, tengamos o no corona. Como lo ha manejado, porque hay tanto escándalo en la familia. Fíjate, ahora que hay tanto tiempo en casa, yo he estado viendo la serie de la reina, que está buenísima. Verdad que está maravillosa. Y sí ves, porque nuestras hijas con tanto cuento de Disney y de películas, todas quieren ser princesa, quieren ser reina. Y también cuando ves lo que esta señora ha tenido que pasar y ha tenido que aguantar, porque públicamente no está permitido para ellos mostrar sus emociones. Y la reina ha tenido que aguantar, Vara, en ese sentido, porque los hijos, los nietos, las nueras, ha sido tremendo. Bueno, desde mi ley, Didi tuvo que aguantar. Bueno, desde antes, fíjate, vean de verdad la serie, que está muy buena. Increíble. Madras infidelidades del marido, no, pa' qué te platico. Oigan, pues ya tenemos nueva gaviota, y se trata de la colombiana Carmen Villalobos, la vamos a ver ahora, protagonizar junto con Will Levy, que hace ya siete años que no lo habíamos visto haciendo esto. ¿Cómo ven? Haciendo telenovela. Haciendo telenovela, que es lo mejor que sabe hacer. Pues se va a tragar sus palabras, William Levy, porque después de que dijo que las telenovelas en su vida regresarían, porque él sentía que estaba haciendo la gran carrera en Hollywood, pues mira, más pronto que hay un hablador que un cojo. Así es. Ya sabemos que en esta carrera el más chimuelo, más que a clavos. Sí, pero seguro le van a poner su camper muy bonito. Ah, claro. No, bueno, y ¿sabes qué? Qué bueno que lo contrataron, porque ya en Televisa no lo contrataban. Él pidió un papel en Televisa de Protagónico, mucho antes del coronavirus. Y le dijeron que no, que para Protagónico ya no estaba. Entonces, después de haber hecho la tempestad hace siete años al lado de Jimena Navarrete, con quien se dijo que había sido su novio y había tenido un romance que él siempre negó, Jimena negó, pero los encontraban viajando y era agarrándole las piernas en el hotel. Bueno, después de eso, Jimena Navarrete se casó muy bien y él siguió, al parecer, muy bien con su esposa, pero no logró todo lo que había tenido y creo que perdió algunas casas y todo, porque trató de producirse él a sí mismo y nadie fue al cine a verlo. Pero bueno, mira, yo no sé quién es la nueva gariota, pero... Es víctima de sus malas decisiones. Pero lo bueno es que hay trabajo. Sí, aparte sí va a estar en Miami, va a estar con su familia, con su mujer, sus hijitos, también está padre que la familia pueda formar parte de este éxito de ver a sus papás en una novela, estar juntos, está padre, felicidades por él, ¿no? Qué bueno. Y van a ser muy para abajo. Carlos, dijo Emilio, platicanos de Carlos Macías. Oigan, les cuento rápido que el chapaneco, el cantautor más importante de su década, Carlos Macías, que ha trabajado con gente como Alejandro Fernández, Cristian Castro, Pablo Montero, acaba de escribir una canción que se llama ¿Cómo te extraño? Que la escribió para Doña Socorro Castro, la abuelita de Cristian Castro, la cual va a grabar a dueto con el propio Cristian Castro. Se van a juntar en Los Ángeles en estos días para grabar esta canción en honor a Doña Socorro Castro. Y próximamente cabe la posibilidad de que el video lo haga Michelle Castro. Es decir, toda la familia Castro puede estar involucrada en este proyecto. Si no están ellos, pues como que qué raro, ¿no? Pues si es de la abuelita de Cristian y la mamá de Vero, si no quieren estar en eso, pues como que sería rarísimo. Pero está patrísima, la canción está muy linda, la van a grabar ya en estos días. Y a Cristian y a Verónica Castro no saben, les encantó la canción. Ay, pues también. Con mucho amor. ¿La va a grabar Cristian Castro? A dueto con Carlos Macías la van a grabar en Los Ángeles, en el estudio. ¿Van a estar juntos, Emilio? ¿Van a estar juntos? Porque creo que van a grabar por separado, ¿no? No, van a estar juntos. En un principio iban a estar por separado. Yo mandé, de hecho, el boletín donde decía que iban a estar por separado. Pero acaban de tomar la decisión en la mañana de que se van a juntar. Carlos Macías va a viajar a Los Ángeles. Ya lo está esperando Cristian Castro. Ya llevan toda la pista hecha con toda la música y ya nada más le van a meter voz a la canción. A ver si no se les retrasa porque acabo de oír ayer, pero no estoy segura, que acaban de retrasar la cuarentena y que tiene que ser hasta el primero de julio. Uy, pues a ver, para despedirnos. Ay, mira, también sería buena oportunidad para que la familia, después que pase todo esto, se pueda reunir y darle una despedida a la abuelita Socorro. Porque tengo entendido que por todo esto del COVID no es lo mismo ni las funerarias. Ya no puedes hacer la despedida como usualmente lo hacemos, ¿no? Entonces sería bueno para que se reúne a la familia. Imagínate que ver o caso no pudiera en entierro, solo el vuelo. Nosotros vamos a un corte y regresamos con la niña más rica del mundo. ¿Usted sabe quién es? Ya volvemos. Estábamos hablando de los niños más ricos del mundo y entre la sexta niña más rica del mundo hoy en día, digo, porque esto cambia todos los días, es la hija de Salma Hayek, que es Paloma, ¿cómo se llama su segundo nombre? Bueno, Paloma. Valentina. Paloma Valentina. Valentina Paloma o Paloma Valentina. Y resulta que esta niña, imagínense que el papá tiene 337 mil millones de dólares, 37 mil millones de dólares, de los cuales le toca la cuarta parte, porque él tiene dos hijos de su primer matrimonio, un hijo de una modelo con la que andaba al mismo tiempo que tiene, la misma edad que Valentina Paloma, que es Salma, pero Salma lo perdonó, y Valentina Paloma. Pero toda la herencia de Salma Hayek, todita, completa, va para ella. Eso sí. Que son más de 100 millones de dólares lo que tiene Salma. 115 millones de dólares. Más, más, la cuarta parte de 37 mil millones de dólares, que han de ser 12 mil millones de dólares. Y una que otra bolsita de las tiendas que tiene el papá. Eso ha incluido en la fortuna. Esa niña ya tiene su futuro, yo creo que hasta para sus nietos. No, pues imagínate, 12 mil millones, ahora, ¿cómo manejarás eso con los hijos? ¿Sí se hablará de esa cantidad de dinero? Yo creo que no, ¿verdad? Aunque tiene 12 años, ya se puede hablar con ella de eso. Ya va a cumplir 13. ¡Guau! Enseñanos la foto de Valentina Paloma, porque de chiquita tenía como un poco de estrabismo, me parecía a mí. O sea, no he leído ni la belleza de la mamá, ni los ojitos azules del papá. ¿Le hubiera ido al Seguro Popular? Pues no alcanzo a ver, pero debe ser una niña linda y si no se puede comprar todo lo que quiera de belleza. No, no, se puede, con esa cantidad de dinero se puede volver a hacer, niña. Sí, claro. Así es, 100%, qué cosas tan impresionantes. Y bueno, Raquel Vigorra, ¿nos ibas a platicar de Anel? Les iba a platicar de que nació el nieto del príncipe, el primer nieto varón. No con esta fortuna debió haber heredado José Patricio, que ya nació, se adelantó, nació con 36 semanas, no llegó a las 40 porque ya ven que a Marisol le habían diagnosticado, creo que era diabetes gestacional, ya está bien. Pero se adelantó cuatro semanitas, nació con muy buen peso y no nació con esta fortuna. ¿Por qué, Shani? Tú que te sabes bien la historia de la familia, este príncipe debió haber nacido millonario también, ¿no crees? Yo creo que no tiene nada, a mí me dijo Anel que tenían esa casa increíble a la que yo fui en el Pedregal, que ella la vendió, le dio la mitad a José José y la otra mitad la dividió en tres partes, una para José Joel, una para Marisol y una para ella. Yo creo que sí tienen para vivir, pero los grandes millones, la verdad, no creo, no sé siquiera si los dejó, si los dejó los tiene Marisol Sosa. Es el príncipe tititito, pero sin dinero. Anel dijo a Raquelita, Fíjate, Shani, que como estamos en vivo y mi niña a fuerza quiere que le abra una muñeca, ¿tú crees? Da la nota, tú dime, Rafael, son las cosas de ser mamá en casa. Vamos con Anel y qué es lo que dice, qué triste no poder conocer a tu nieto, vamos a ver. Ay, sí. Duele mi corazón de abuelo, es que no he podido lanzármele a los besos, porque todavía no lo conozco en persona. Pero próximamente, no sé para cuándo, pero ya lo tengo en mi corazón, gracias a Dios, porque vino precioso, sano a tiempo y la mamá está súper linda, el papá está feliz y la hermanita, la hermanita es la que está recibiendo ahorita muchos regalos, todos los cuidados que podamos tener. Por eso me dijeron, mami, es que no puedes ni venir a la casa el domingo que llegaron, ni venir a la casa ahorita, abuelita, deja que se abra todo y maybe, tal vez, quizá, y a lo mejor yo pueda verlo ya de repente y en persona. La siento en mi corazón, así estoy muy feliz, ¿ok? Besos. Igual a todas las abuelitas que estemos estrenando, Nieto, y a las que ya vayan a estrenar, y a las que todas, quédense en la casa, nomás hay que estar bien encerraditas para que ya pase pronto esto y ya. Mira, qué bien, Anel, como lo dice, a las abuelitas todas encerraditas. Pero bueno, luego hasta por una gripa no debes ir a visitar, ni a conocer a Nieto, ni al hospital, ni a la casa, ¿cierto? Esta es una situación extraordinaria, pero ya habrá tiempo de que se puedan conocer. Pero te voy a decir una cosa, yo tengo una amiga que es ginecóloga y nos dijeron, bueno, ella me dijo que de parte del gobierno, o no sé si del gobierno, o de Gatel, o de los hospitales, que tienen que inducir a las mujeres a las 39 semanas, porque ya que van a dar a luz, tienen que hacerles la prueba del coronavirus. ¿A poco? Y tarda tres días la prueba del coronavirus en salir, si es negativa o positiva. Y si, y mientras, si dan a luz, tienen que dar a luz en donde están los de coronavirus, a menos de que estén libres de coronavirus. Entonces es un lío, y aparte los maridos ahorita, en la mayoría de los hospitales, no pueden entrar al parto porque no hay suficientes batas ni cubrebocas para los doctores. Y si el marido entra con cubrebocas y batas, entonces le está quitando a un doctor. Claro. Bueno, hay el caso, Shanika, hay el caso de una mamá que se hizo viral, que tuvo a su bebé y tenía coronavirus ella, y la tuvieron aislada los 15 días, 3 semanas, hasta que se curó, y ya pudo salir, y apenas creo que esta semana iba a conocer a su bebé. La semana pasada pudo conocer a su bebé, Raquel. Imagínate, pero como dices tú, porque sí están haciendo la prueba para las embarazadas para el coronavirus, qué fuerte. Y si no, no puedes entrar al quirófano porque contagiarías a todas las mujeres que van a dar a luz. Entonces, no entras a la sala de parto si no te hicieron la prueba del coronavirus. Y si no has salido del examen y empiezas a parir, tienes que salir, parir, pero en otro lado, no en maternidad. Ahí en... Bueno, por lo pronto, Marisol está bien, y ya nació José Patricio. Vamos a ver si ahora viene ahí el nuevo príncipe. Me encantaría, la verdad, que fuera el heredero vocalmente hablando, ¿no? No lo dudo, ella canta muy bonito. Sí, todos. El marido también, el hermano también, el papá también. Y terminaron poniéndole José, que era como parte de la incógnita, si le iban a agregar el José al nombre. José Patricio, tiene nombre de galán de telenovela. Sí. José Patricio Orozco. Todos tenían doble nombre, ¿no? José José, José Joel, José Patricio, ¿no? José Patricio Orozco Sosa. Oye, bueno, rápidamente nos ibas a platicar Magali de Angélica María. Así es, les cuento que Angélica María nos dice que Raúl Vale, durante su noviazgo y todo lo que pasaron, fue coqueto. Pero aún así, después del divorcio, pues siempre lo quiso y hasta son amigos. Vamos a ver. De ahí no nos dejamos de ver, nos vemos mañana, nos vemos pasado mañana, nos vemos y luego, ¿eh? Hasta que nos casamos. Hasta 14 años después que se divorció. Sí. Pero lo adoro. Es que yo sí que, aunque nos hayamos divorciado, porque pues es que el cuerno estaba... No podía pasar por las puertas. Hacía yo así, me quedaba en el marco de las puertas, me quedaba atorada del cuerno, ¿no? Sí, mi papá era lo máximo, pero sí muy coqueto. Muy coqueto, muy coqueto, sí. Pero no importa. Luego que lo entendí, nos hicimos muy buenos amigos. Pues eso es lo mejor, llevarte bien con tu expareja, y lo digo por experiencia. O sea, yo a mi ex marido le hablo y todo, y le digo, hola, ¿cómo estás? Y desearle lo mejor siempre, ¿no? Bueno, pero no a veces es fácil, porque en el caso específico de Angélica María, Angélica María era la mujer más famosa de México. Ah, claro. Que el favor a Raúl Vale, porque Raúl Vale no era mexicano, entonces le hizo el favor de casarse con él y de hacerlo famoso, y encima la dejó con una hija por Arlet Pacheco, a la que a su vez dejó por otra chica que era Jani. Digamos que coqueto y mujeriego fue hasta el día de su muerte y dejó hijos por todos lados. Me encanta la frase que... Angélica María ya venía con hijos y divorciado. Me encanta la frase que dice Angélica María, que ya no podía entrar por, ya no salía por las puertas de su casa de los cuernos que tenía. Lo más sano para mí, lo más sano es recordar bien, ¿no? O sea, tener siempre en cuenta que lo pasado ya ha pasado, lo presente ahorita, es recordar lo mejor, ¿no? Lo mejor que dejó. Híjole, es que todo el mundo se enteró de sus cuernos. En tu caso nadie se enteró a Magalí. ¿Cómo no, Shani? A nivel nacional. No, 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 pero no, 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 no. Bueno, hay que decir la verdad, o sea, Angélica María era la figura más importante de toda América Latina. Ah, sí, digo, fue diferente, pero todos los cuernos no los pusieron. No, pues, mis respetos con Angélica María, que además nunca se enojó con Raúl y que fue, dejó que Angélica se llevara con las hijas de, de las nuevas hijas de Arleth Pacheco. Y que hasta el día de hoy, Angélica María se llevara muy bien con las hermanas, con las hijas que tuvo con Arleth Pacheco. Pues gracias a su mamá. Una mamá muy seria en todos los sentidos. Maravilloso. Nosotros nos llevamos a un corte y al volver, Raquelita Vigorra, que nos platique todo lo que está haciendo, esa sonrisa divina que hay atrás. Aparte de lavar y planchar en la casa, ahorita les cuento. Mientras estés planchando, mi Raquel. Creo que estoy más lavando, amigo, pero ahorita les platico. Raquelita Vigorra, mi reina, nos estabas diciendo antes de que nos fuéramos a un corte que estás, este, que lavas más de lo que planchas en este cuarentena. La verdad, la verdad sí, Sharic, la verdad sí, porque fíjate que, ahora con todo esto de que tenemos a los niños en casa, estoy aplicadísima de mis, me meto en la aplicación con Rafaela para que siga sus clases con las mises, y luego me pongo a hacer tarea todo el día, porque, pues obviamente como no soy mis, no tengo el método y entre que nos peleamos y entre que quiero que haga la tarea, entre que tiene días que quiere trabajar padrísimo, como hay días que se me echa a llorar y me dice que extraña a sus amigos y a sus mises, esto es difícil para todos. Tengo la niña, tiene cinco, pero fíjate, yo a los cinco años apenas me sabía los colores y esta generación ya escriben, ya leen en inglés, en español, entonces bueno, sí son clases que tengo que estar súper aplicada para que no se atrase, y como te cuento todo esto, estoy aplicada también en darle mucho a la papacho, así que la estoy dejando que se duerma con mi marido y conmigo, por eso les digo que estoy lavando más que planchando. Raquel, yo te quiero felicitar porque no nada más eres mamá, o sea, clases de psicóloga, maestra, cocinera, de todo un poco ahorita la cuarentena te he estado observando, cocinas delicioso, luego le enseñas a modelar a la niña. Ya te he visto. Raquel, ¿cómo está Alejandro pasando esta cuarentena tu marido? Y ya oímos cómo lo está pasando Rafaela, pero ¿cómo la estás pasando tú en cuestión de trabajo que estás haciendo? Mira, fíjate que los primeros días de la cuarentena, ya llevamos dos meses, los primeros días, Shani, fue muy difícil porque en MBS, nuestro programa de Tu Casa TV, con Patricio Cabezut, con Michel Viet, con El Potro, habíamos formado una familia bien bonita, la pasábamos súper, y de momento nos citaron en el canal después de llevar como 15 días que estábamos pasando programas que ya habíamos grabado, nos citaron y nos dieron las gracias a todos. Fuimos de los primeros, de las primeras empresas, digamos, que le dijo a la gente, mira, no vamos a aguantar este golpe porque no todas las empresas estaban preparadas para esto de detente dos, tres meses y le vamos a pagar a la gente, pues la empresa no pudo. Dejaron el foro tal cual, con la esperanza de poder regresar, pero bueno, nos dieron las gracias a todos y sí fue muy fuerte porque imagínate, el equipo con tapabocas, con guantes, la gente llorando, tú sin poder abrazar a tus compañeros, ¿me entiendes? Fue muy difícil. Entonces, bueno, pues me vine a la casa, los primeros días. ¿Tiene que estar con Eddy Small? ¿Qué pasó con Eddy? Ah, pero con Eddy, no, pero Eddy es muy diferente, Eddy ya sabes, pues no, Eddy ya sabes que va a estar más allá de todo, nos mandó a casa, pero no cortándonos, al contrario, nos apoyó, nos respetó sueldo y todo. Y el lunes primero ya nos avisó ayer que regresamos a grabar al foro, el primero y el quince regresamos al foro, tenemos un chat que está Charitzit, está Rosa Concha, comediante con nosotros, bueno, todo el equipo del chat que está con nosotros, todos gritando de felicidad de que el día primero volvemos a trabajar, porque bueno, imagínate, los que no pueden trabajar desde casa, traes el alma apachurrada, apachurrada, porque también ocupa sentirte activo, no solamente estar de ama de casa, que también está padre, lo veo como un regalo de poder estar con la familia, pero pues extraño estar cerca del público haciendo lo que yo quiero hacer. Alejandro, ¿tu marido a qué se dedica ahora? En este momento, fíjate que está también parado, porque él hace producciones, entonces bueno, le han salido algunos negocios de, ahora hay que moverse del lugar, déjame decirte, hay que moverse del lugar, y le han salido negocios de otro tipo, está vendiendo insumos y así, y ha salido a varias juntas, pero en el caso de su producción, está completamente parado, entonces ha estado yendo a varias juntas con Alejandrito, su hijo que está aquí, cosa que también me da emoción, porque que pueda aprenderle un poquito también al papá, aunque no en la parte de la producción, que es donde... ¿Pero qué no vivía Alejandro ya en Miami con su mamá? Bueno, se fue, se fue a estudiar en la universidad este año, pero se regresó a pasar con nosotros todo este tiempo de cuarentena, entonces está muy padre, porque anda haciendo Legos con Rafaela, compartimos que les hay uno, la comida, la cena, estamos juntos todo el día, y pues eso, como te digo, para mí es un regalo el poder estar juntos, ¿no? Oye, mi Raque, y estabas también promocionando, pero fuerte, una canción con la sonora dinamita, ¿no? Padrísima, la loa, fíjate que logramos hacer, fuimos hasta el programa hoy, que fue el último programa que fuimos, una cosa rarísima, porque también fuimos con tapabocas, hicimos el musical mucho antes del en vivo, para no coincidir con más personas en el foro, cuidando la seguridad de todo, ¿no? La salubridad, y bueno, con la sonora dinamita, esperando que pase todo esto, parece que vamos a retomar, ahora me dijeron que teníamos pendiente una gira, a lo mejor en Europa, y a lo mejor ahí se da, vamos a ver, porque en Europa van a abrir primero que aquí. Pero si te vas a Europa, ¿qué te vas a llevar a Rafaela y a tu marido, o te vas sola, o qué? Pues mira, primero que se cierre, Michanik, y ya luego vemos. ¿Y luego qué le vas a decir a Edith Moll si te vas a Europa? ¡Ay, no! ¡Hay que ver, hay que ver! ¡Que aguante, Edith Moll, está mal parado en Europa! El hijo de tu primer marido, se me acaba de ir el nombre, porque es muy complicado el nombre, ¿cómo se llama? ¿El hijo de quién? De tu primer marido, ¿cómo se llama tu primer marido? Bueno, el segundo, Chanik, ese es el segundo, has de saber. Ese que tú me preguntas, ¿eso es el segundo? Mauro se llama, Mauro. Yo creo que me preguntas por Mauro. Mauro es el hijo. Sí, pero no es mi hijo. No, yo sé, pero conviviste mucho con él. Sí. Yo me enteré que él fue novio de esta divina mujer, que es Isabela, la que se casó con Matías, este guapísimo actor y viven en París. Sí fue su novia, Isabela. No, fíjate que a Mauro le he visto un par de veces porque ha venido aquí a la casa, porque sigue de amigos de unos amiguitos en común y además por su hermanito, si ha venido a la casa, pero la verdad es que nada de eso sé. Ahí sí estoy perdida de su parte amorosa. No sé, ahí sí no sé si estuvo de novia o no. Sí ha venido a la casa, pero no tenemos esa relación que teníamos antes cuando era chiquito, por supuesto. Te quería preguntar algo, tú dejaste la casa de Big Brother, mucha gente no se acuerda, pero la dejaste porque estabas enamoradísima del papá de Mauro que se llama, ¿cómo? ¿Cuál es el nombre? Se me fue. Ya no revivas muertos. No, pero te quería decir, pero hoy estás casada con Alejandro, tienes a Rafaela, en aquel momento lloraste mucho, ¿hoy piensas de que fue lo mejor ese divorcio? Sí, claro. No, no, no. Para mí la relación que tengo con Alejandro después de 10 años juntos y esta familia que hemos formado definitivamente, el amor de mi vida y estoy muy agradecida y todos estos tropiezos, como le llamo yo, aprendizajes que tuve, yo creo que te fortalecen y hace que tú te comprometas más con la pareja que eliges para estar. Yo me casé muy chava con el novio de toda la vida, con un inglés, me divorcié, luego me casé con este cubano del que tú estás hablando, duramos 5 años, también me separé y después de esos tropiezos me metí en un curso, que antes a ver que me invitó Andrea García, me metió en un curso con un psiquiatra, ahí saqué todos los demonios, me aprendí a conocer un poco más y a descubrir cosas de mí que a lo mejor no sabía o no había querido aceptar acerca del compromiso. Así que Alejandro ha tenido mucha suerte, le digo, si no fuera por todos esos tropezones, quién sabe si a lo mejor a la primera discusión lo hubiera corrido de la casa. Fue el ganón, Alejandro. ¿Cómo se llama el curso? ¿Por qué qué? ¿Cómo se llama el curso que tomas? Que lo necesitan en el conmigo y muchos más. No me acuerdo, sabes que no me acuerdo, pero tomé dos cursos intensivos, uno detrás del otro con un psiquiatra y en realidad es un grupo, es un curso que lo tomas en grupo con muchas otras personas y cada quien va a sacar sus demonios. Hay quien va porque acaba de enviudar, hay quien va porque no sabe sonreír, hay quien va porque no ha llorado sus penas, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí estuve encerrada trabajando durísimo en mí y aprendí muchas cosas, Chani. No seas mala, mi Raquel, pásale el teléfono a Marjorie de Sousa, a Ninel Conde. No, que siquiera el nombre. Oye, ¿sabes qué? Es parte de la vida, es aprendizaje. Y a veces cuando llevas... No, pero ellas ya se pasaron de aprender. Todas, todas, todas. Pero bueno, hay que aprenderle también a ponerle nombre a las emociones. Entonces, pues ahí estuve sacando mis miedos, mis dolores y me sirvió muchísimo. Y ahora con Alejandro, después de 10 años, fíjate que sí he aprendido acerca del compromiso, a mantener tu palabra, a cómo mantener una relación y estar enamorados, construir. Porque esto de estar casados, tú lo sabes, Chani, que llevas toda la vida, es una decisión. Sí, de hecho, Raquel, te quería yo preguntar porque ahorita en la cuarentena o muchos se divorcian o unos se unen más, como es en tu caso. Hay violencia y hay violencia en la... También. ¿No te ha pegado Alejandro ni tú a él? Ay, fíjate que desgraciadamente ni en las pompas. Ganas no te faltan. Tenemos una relación de mucho respeto y lo platicábamos. Fíjate que ahora con la cuarentena, tú sabes que en Wuhan, en esta ciudad donde arrancó todo el coronavirus, cuando abrieron, se llenaron los juzgados, la gente fue a divorciarse, muchísimas parejas. Y claro, no es lo mismo cuando tú tienes que ir a trabajar, que sales, que entras, que llevas a niños a la escuela, ahora chúgate al marido las 24 horas con los hijos, que no te agrade. Y que no te agrade, imagínate. Pero entonces, ¿estás contenta aún después de la cuarentena? Estoy muy contenta, Chani, que agradecida. La verdad, porque tener una pareja y una familia es una bendición, es todo. Mira, sobre todo cuando te vives algo como esto, que te das cuenta. Mira, le estaba diciendo a mi marido, las que trabajamos en el medio, que trabaja para comprarte la bolsita, para comprarte el zapato. Ahorita yo ando en chancleta. ¿Qué bolsa voy a sacar? ¿Qué quieres que haga? Te amo, Raquel Vigorra. Te amo, Raquel Vigorra. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias. Y con nosotros. Gracias, Magaly Chávez. Felicidades a tu mamita. Gracias, Michal. Gracias, Raquel. Gracias, Emilia. A la 120 de tu salud. Gracias, Emilio Morales. Gracias a Vera, a Pan, a Yerri, a todo el mundo en cabina. Gracias por hacer esto posible. Raquel, tienes que volver a conducir con nosotros. Igual estás encerrada, mamita, desde tu casa. Nosotros nos despedimos hasta el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Besos.